Nos quedamos en Córdoba nuevamente, sí, sí, Córdoba que es tierra de gran señorío, de poetas y de pintores, artistas de gran tronío, resuman artes a raudales y en esta tierra, señores, ella ha nacido. Una canción de Lola Monte, Lola la cantadora. Os presento a mi compañera, a mi amiga Carmen Abad. ¡Gracias! Es Lola la canta ahora, una garganta de ruiseñor, por eso cantando llora, porque ella canta de corazón, y tiene sus ojos puestos en un querer que no puede ser, y aunque él también la quiere, su amor es dueño de otra mujer. Y Lola cantando, se va hacia la recta, y a su macarena, se pone a rezar. Macarena Ay, 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 ¿tú qué sabes? De mi amor, Gracias. Let's go, ángel, Escúchame, cierra tu pecho y olvídala La lola muere de pena, ya su garganta no es ruiseñor Porque al que tanto amaba, su macarena se lo llevó Ya nunca podrá mirarle a los ojos negros de su pasión Aunque un amor prohibido quedó clamado en su corazón Y la lola muriendo se va hacia la ruta Y a su macarena se ponía a llorar Macarena Y la lola muere de pena Mi amor Llévame junto a su vera Lola Lola Si o puede ser Porque su cariño es libre también Lola Escúchame Abre tu pecho Y va con él Y va con él Y va con él Y va con él Todo un clásico como es Sin embargo te quiero Una zambra de Quintero, León y Quiroga Perteneciente al espectáculo Solera de España Que fue estrenado en el Teatro Reina Victoria de Madrid El 13 de febrero de 1948 Ahí en nada Todo un clásico que aún Hoy en nuestros días nos perdura Así que un fuerte aplauso Pues nada, con todos vosotros ¡Carmen! ¡Avá! ¡Gracias! Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estabas muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche Te hacía Lo más que me preguntaba Era que si me Quería Que se me gustaba Y bajó tu veso En la madrugada Sin que por notar La luz de mi ángula Solía cantar te quiero más guiar mi son te quiero más guiar mi vida más que al aire te respiro y más que a la mare mía que se me paren los burzos si te dejo de creer que las campanas me doy si te faltó alguna vez y eres mi vida y eres fuerte yo te lo juro acompañado no debía de quererte yo no debía de quererte y sin embargo te quiero que no te quiero me doy de queo de queo Vives con unas y otras Y nace de importar de mi soledad Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido le vienes a dar Llorando junto a la cuna Me dan las claras del día Mi niño no tiene pared Qué pena de suerte mía Anda rey de España, vamos a dormir Y sin darme cuenta en vez de una nada Ay, yo, yo le canto así Ay, te quiero más que a mi sol Si yo te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la marmilla Que se me pare los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me dolen Si te parto alguna vez Y eres mi vida Ay, mi muerte Yo te lo juro, compañero No debía de quererte Yo no debía de quererte Y sin embargo Te quiero No debía de quererte